¡Señor! Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cristo, 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 en piedad de nosotros, gloria, 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 gl ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Y en la tierra, a donde va! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Y en la tierra, a donde va! ¡Gloria a Dios en el cielo! 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 ¡Glor Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a donde vas. Señor, Dios nuestro padre, Señor, Dios nuestro padre, Señor, Dios nuestro padre, que quizás el verdad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!